Amigos, y ya llegó el momento de tener los Menotips con la doctora Belén de la Torre representando a la FEM. Le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Belén? Hola, muy bien, gracias. Oye, esto de los Menotips está genial. Cuéntame. Número uno, ¿cuál sería? Están padrísimos, ¿no? Así como hay Bebetips, también hay Menotips. La primera que yo tomaría como importante es visita a tu ginecólogo. Es muy importante que las mujeres acudan al ginecólogo por lo menos dos veces al año. Súper importante. Y cuando estamos ya cerca, empezamos a tener las alteraciones de la menstruación, que se van haciendo menos o que van cambiando de lo que normalmente era, es importante platicar con la ginecóloga. Ese es uno de los más importantes, digamos. Primero. Ok. Dos, ¿qué hay con el ejercicio? Activarnos. Actividad física. Súper importante. A veces nos dicen, si ya estás en la etapa de la menopausia, resulta que no puedes hacer ejercicio porque si haces ejercicio te puedes fracturar. No. Es importante que nosotros tengamos actividad física porque aparte que nos va a ayudar para la salud ósea, nos va a ayudar para sentirnos mejor, sobre todo si lo practicamos al aire libre. Y también con la cuestión muscular. Recordemos que los músculos son importantes para que podamos hacer nuestras actividades. ¿Y la alimentación? Importante. La alimentación. No le echemos toda la culpa a la menopausia de que la grasita va a subir, se va a poner por aquí, por allá. No. Sabemos que el metabolismo se va a hacer más lento, que va a ser más difícil disminuir de peso, pero no imposible. Entonces una alimentación saludable y balanceada es importante en esta etapa de la menopausia. ¿El tabaco? Huye de él, por favor. Por favor, por favor. Lo más lejos. No fumen. No fumen. Y si fuman, traten de dejar el cigarro porque aparte de que nos afecta mucho en todas las cuestiones de la piel, pero lo más grave es que está relacionado directamente con el cáncer y que se tape nuestras arterias. Y si disminuye toda la cuestión del metabolismo a este nivel, cuando no tenemos estrógenos y fumamos, pues le estamos dando en la torre a todas nuestras arterias. Y nos arrugamos más rápido también. Así es. Hasta por belleza. Por salud y por belleza. Sí. ¿No? Corran. Hullan del cigarro. Perfecto. Vamos a oír. Ahora, ¿mi vida sexual? La vida sexual vive la plenitud, por favor. No, porque ya estoy grande. No, no. O sea, la vida sexual en la menopausia tiene que empezar con una inventiva. Tenemos que hacer, innovar, hacer cosas nuevas. Recordar que no se limita al acto de la penetración. La relación sexual no es solamente penetración. Hay otras cosas que podemos platicar con nuestra pareja, ¿por qué no? No, comentar con nuestro médico la cuestión que nos está sucediendo. Utilizar geles especiales para que la relación sexual sea menos incómoda y sobre todo estar en tratamiento para estos síntomas. Pero, por favor, recuerden, el orgasmo libera endorfinas y nos hace sentir guau. Entonces, por favor, no. La del sexo hay que vivirlo a plenitud y más en esta etapa. Ay, qué padre está eso. Oye, y hablando de la resequedad vaginal, también adicional a los geles, pues también hay cosas que me puedo tomar para no tener resequedad, ¿no? Así es, todo lo que tenga isoflavonas, fitoestrógenos, que hacen los efectos de los estrógenos, como les decía, como dice Vicente Fernández, que no es lo mismo, pero es igual, es importante tomarlo. Nos va a ayudar, de verdad que nos va a ayudar y nos vamos a sentir mucho mejor. Y si los empezamos a tomar oportunamente, vamos a vivir esta transición lo más relax posible. Y yo creo que también nuestra pareja nos tiene que entender, ¿no? Porque así como a nosotros nos sucede algo, también a ellos. Sí, solamente que los hombres son un poco más vanidosos y no van a platicarnos de lo que nos pasa, pero sería interesante platicar qué le sucede a un hombre en la andropausia, ¿eh? Sí, y nos tienen que comprender, ¿no? Así es. Pero nosotros también nos tenemos que ayudar con tratamientos que nos ayuden a estar cada vez mejor. Ay, qué... ¿Sí? Muchísimas gracias, ya se nos terminó el tiempo, pero te espero la próxima semana, ¿te parece bien? Sí, gracias. Gracias, Belén. Y ustedes en casa ya lo saben, ¿ok? Yo soy la fe, no sé tú cómo quieres ser. Me quiero sentir perfecta, me quiero sentir la fe. Continuamos, estamos en Transformarte. Oye, esto de la resequedad vaginal yo creo que es un tema muy importante porque supongo que a muchas mujeres...